Buenas vamos a hacer una estantería de madera, empezamos con 4 listones de madera de 2 metros, colocamos 8 listones más de 40 centímetros y los atornillamos. Estos serán los laterales de la estantería, los ponemos en vertical y ponemos listones de 90 centímetros hasta cubrir el área, fijándolos con tornillos y púas. Hacemos lo mismo 3 veces más colocando tablas de 90 centímetros. Hacemos lo mismo 3 veces más colocando tablas de 90 centímetros. Hacemos lo mismo 3 veces más colocando tablas de 90 centímetros. Para que la estantería no se mueva. Ya esta nuestra estantería de madera terminada. Si te gusta este vídeo ponme un me gusta. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!